¿Cómo anda la raza en la zona? Realmente se está recomponiendo el stock y sobre todo la provincia de Entre Ríos tiene algo que creo que es muy importante para el negocio ganadero, que culturalmente los productores son ganaderos. Si bien ha ingresado la agricultura, si bien gran parte de la provincia no es zona núcleo y se está haciendo agricultura, los productores siempre tienen en la mente el negocio ganadero. ¿Y cómo lo viene tratando el clima? No, el clima es un poco lo que está pasando a nivel país, pero bueno, eso también es una fortaleza del negocio ganadero, porque a diferencia de la agricultura que uno pone todo el capital bajo tierra y cuando el clima no acompaña se pierde gran parte de ese capital, en el negocio ganadero por ahí el capital no se pierde, se perderán ganancias de kilos, quizás menos terneros, pero es mucho más manejable esta situación de crisis. Yo creo que esa es otra fortaleza de la ganadería y el productor de la provincia lo tiene claro. A tal punto que están postulándose para hacer la nacional de Hereford en septiembre me parece que es, contame algunos detalles. La asociación argentina creó de Hereford hace unos años, comenzó un proceso de regionalización como para lograr mecanismos de participación de los productores. A partir de eso se generaron comisiones regionales. Una de esas comisiones de las que yo formo parte, además de estar en la directiva de la Hereford en Buenos Aires, es la Comisión Hereford-Mesopotamia, que son productores aglutinados, un apéndice de la Hereford, pero productores de la provincia de Corrientes y de la provincia de Entre Ríos. Dentro de las acciones que desarrolla esa comisión regional, está la de tratar de que la asociación argentina creó de Hereford nombre alguna sede de nuestra localidad que nosotros con el fin de traer la mejor genética del país a nuestra región, promovemos. La asociación argentina creó de Hereford impulsa, entre otras de las propuestas, la sociedad rural de Gualeguaychú como candidata a ser la nacional Hereford en la provincia. En el mes de septiembre, como usted dijo, esa es la segunda exposición más importante después de Palermo y eso sería un evento muy importante para nuestra región, sinceramente. Ojalá que lo puedan cumplir, José María. Sí, yo creo que sí. La sociedad rural de Gualeguaychú cumple 125 años de exposición. Es una de las sociedades rurales más importantes, más antiguas del interior del país. Y bueno, nosotros como comisión regional estamos apoyando ese evento, sinceramente.